Chicas, chicos, vamos con el problema 5 que dice traducir al lenguaje simbólico las siguientes expresiones coloquiales. A, el doble de 5 incrementado en 7. Esto es así, el doble de 5 es 2 por 5. El incremento es sumar, ¿no? Entonces, 2 por 5 más 7. El B dice la diferencia entre el triple de 12 y la mitad de 40. La diferencia es restar. Entonces, por un lado vamos a tener el triple de 12, que es 3 por 12. Y por el otro lado, la mitad de 40, que va a ser dividir a 40 en 2. Entonces, 3 por 12 menos 40 dividido 2. El C dice la tercera parte del cuadrado de 6 disminuido en 4. Vamos a entender esto. La tercera parte es dividir en 3. Del cuadrado de 6, o sea, el resultado de hacer 6 al cuadrado. Entonces, nos queda 6 al cuadrado dividido 3 disminuido en 4, que es menos 4. El D dice la suma entre el siguiente de B y la cuarta parte de 12. El siguiente de B es B más 1. Entonces, lo voy a poner entre paréntesis y a esto le voy a sumar la cuarta parte de 12, que es dividir en 4. Entonces, 12 dividido 4. El E dice el doble de M aumentado en el anterior a 10. El doble de M es 2M, o sea, 2 por M. Más, pongo entre paréntesis, el anterior a 10 va a ser 10 menos 1. El último dice el doble de 2 puntos, M aumentado en el anterior a 5. Esto quiere decir que no es el doble de M, es el doble de todo lo demás. Entonces, el doble es 2 por, abro paréntesis y pongo M aumentado más en el anterior a 5, en 5 menos 1. Espero les sirva.